Hoy con gran amor Hoy con gran amor estás aquí Tu grandeza y pequeñez viene hacia mí Hoy con gran amor estás aquí Solo una comunión entre tú y yo Basta con tu bendición Y en profunda oración Para convertirme hoy en un discípulo de amor Basta con tu bendición Y en profunda oración Sentir que tu corazón le habla a mi corazón ¡Gracias! Hoy con gran amor estás aquí Tu grandeza y pequeñez viene hacia mí Hoy con gran amor estás aquí Solo una comunión entre tú y yo Basta con tu bendición Y en profunda oración Para convertirme hoy en un discípulo de amor Basta con tu bendición Y en profunda oración Sentir que tu corazón le habla a mi corazón Tu cuerpo santo Tu cuerpo santo Glorioso rey del cielo Mi alimento Que da luz a mi corazón Que da luz a mi fe Que en todo mi alma La pongo a tus pies Te doy mi vida Llévame hacia ti Señor Señor Gracias Por entrar en mí Señor Gracias Gracias Por estar en Aquí Queridos hermanos y hermanas Esta hora santa se titula Pónganse en camino Yo los envío Queridos hermanos El Papa Su Santidad Francisco Tiene un saludo Y al mismo tiempo Un deseo para nosotros Ha dicho lo siguiente Que el amor por Cristo Madure siempre más en su vida Y se vuelvan verdaderos misioneros Del reino de Dios Queridos hermanos Para que estos buenos deseos Se conviertan en una feliz realidad Debemos dejarnos contagiar Por el Espíritu de Dios Hagamos juntos La secuencia Al Espíritu Santo Ven Dios Espíritu Santo Ven Dios Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo Tu luz para iluminarnos Ven ya Padre de los pobres Luz que penetre en las almas Dador de todos los dones Siento inspiración divina Los hombres nada podemos Y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Fuente de todo consuelo Amable huésped del alma Paz en las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en un clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven luz santificadora Y entra hasta el fondo del alma De todos los que te adoran Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra frialdad Y endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti Su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo Este con todos ustedes Y con tu espíritu Muy buenas noches Queridos hijos e hijas Aquí presentes Buenas noches Señor Cura Muchísimas gracias Por su presencia En este recinto Sagrado Templo Imperatriz de las Américas De esta ciudad De León, Guanajuato Donde estamos transmitiendo Esta hora santa Apostólica Mil gracias Por su presencia Y su generosidad En corresponderle Al llamado que Dios Les ha hecho Por medio del Santo Espíritu Para venir a adorar A Cristo Nuestro Dios Y Salvador A todos nuestros queridos hermanos Radio Escuchas A ellos Les agradecemos Y les felicitamos Por su fidelidad Y amor A Cristo Siempre esperando Que llegue el viernes Para poder Sintonizar Sintonizar La radio Y unirse con nosotros En este momento De adoración Al único Rey de Reyes Y Señor de Señores A Cristo Nuestro Dios Y Salvador Gracias pues A todos nuestros queridos hermanos Radio Escuchas Que se encuentran Muy lejos De ese lugar Pero tan cercanos Porque no Mantenemos unidos En el Espíritu Del Señor Vivo Resucitado A los que se encuentran Hospitalizados A todos los enfermos Que el Señor Les bendiga Y les fortalezca En estos momentos Que atraviesan Por la situación De algún enfermo O de la misma enfermedad Para ustedes A los que están En sus centros de trabajo Y van por carretera También a todos ellos Les felicitamos Y les enviamos Un cordial saludo Queridos hijos Esta hora santa Apostólica Es la secuencia De las dos anteriores Todas ellas Dedicadas a reconocer Quienes somos Y para que estamos En la tierra Primero Hace dos semanas El Señor Os invitó a conocer Y reconocer Nuestra identidad Tanto nuestra identidad Como hijos de Dios Como nuestra identidad Familiar y social La semana pasada Jesús nos habló De nuestro estado de vida Ya sea A la vida consagrada A la vida familiar O a la vida soltería Nos hizo el llamado A servirle De acuerdo A nuestro estado de vida Y a nuestras capacidades O carismas El día de hoy Nos invita Como lo hizo Con los discípulos A ser Misioneros Al respecto El Papa Su santidad Francisco Nos dice lo siguiente Hoy vemos Que además de los Doce apóstoles Llama A otros Setenta y dos Y los envía En los pueblos Dos a dos Para anunciar Que el reino de Dios Es acerca Eso es muy bonito Exclamó el Papa Jesús no quiere actuar solo Ha venido a traer al mundo El amor de Dios Y quiere difundirlo Con el estilo de vida De comunión Con el estilo de la fraternidad Por eso Forma Por esa forma Inmediatamente Por eso forma Inmediatamente Una comunidad De discípulos Que es una comunidad Misionera Enseguida Los entrena Para la misión A partir Entre tanto Advierte Atención La finalidad No es la de Socializar Pasar el tiempo Juntos No La finalidad Es anunciar El reino de Dios Y eso es urgente Y también Hoy Es urgente No hay tiempo Que perder Hablando No hay que Esperar El consentimiento De todos Es necesario Partir y anunciarlo A todos Hoy Hay que llevar La paz de Cristo Y si no la acogen Se sigue Igual Adelante Queridos hermanos Dios nos llama Y nos invita A seguirlo Dejemos que el mensaje De su evangelio Nos de su alegría Recibamos la palabra De Dios Con júbilo Con agradecimiento Con respeto Estamos en el justo Momento En nuestra vida Para dejarnos Conducir Por el espíritu Misionero Escucharé tu palabra Es inicio de fe en ti Señor Meditaré tu palabra Proclamaré tu palabra Es captaré tu mensaje De ti De ti Mi Dios A otros 72 discípulos Y los mandó Por delante De dos en dos A todos los pueblos Y lugares A donde pensaba Y les dijo La cosecha es mucha Y los trabajadores Pocos Reguen por tanto Al dueño de la mía Que envíe trabajadores A sus campos Pónganse en camino Yo los envío Como corderos En medio de lobos No lleven ni dinero Ni morral Ni sandalias Y no se detengan A saludar a nadie Por el camino Cuando entren En una casa Digan Que la paz reina En esta casa Y si hay gente Amante de la paz El deseo de paz Y ustedes se cumplirán Si no No se cumplirán Quédense en esa casa Coman y beban De lo que tengan Porque el trabajador Tiene derecho A su salario No anden de casa En casa En cualquier ciudad Donde entren Y lo reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos Que haya Y díganles Ya se acerca a ustedes El reino de Dios Pero si entran En una ciudad Y no lo reciben Salgan por las calles Y digan Hasta el polvo De esta ciudad Que se nos ha pegado A los pies Nos los sacudimos En señal de protesta Contra ustedes De todos modos Sepan que el reino de Dios Es acerca Yo les digo Que en el día del juicio Sodoma será tratada Con menos rigor Que esa ciudad Los 72 discípulos Regresaron llenos de alegría Y le dijeron A Jesús Señor Hasta los demonios Se nos someten En tu nombre Él les contestó Él les contestó Vi a Satanás Caer del cielo Como el rayo A ustedes Se les ha Dado poder Para empezar Aplazar serpientes Y escorpiones Y para vencer Toda la fuerza Del enemigo Y nada les podrá Hacer daño Pero no se alegran De que los demonios Se les someten Alegrense más bien De que sus nombres Están escritos En el cielo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Jesucristo Está vivo Resucitado En el Santísimo Sacramento De la Eucaristía Quien logra Reconocerlo Y aceptarlo En la Sagrada Comunión Sabe también Reconocerlo En el pobre El indigente En el que sufre En el que necesita El anuncio De la Buena Nueva Hoy Viene Jesús A nosotros Con la sencillez Que lo caracteriza Viene a nosotros Los deseos De su amoroso corazón Demos la bienvenida Con gozo Con agradecimiento Con el corazón Dispuesto a seguirlo Y amarlo De rodillas 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 Dios, cielos y tierra, bendecida el Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De pie. Alguien cerca está de mí, alguien cerca está, alguien cerca está, alguien cerca está de mí. Es el Salvador, Jesús. Jesús en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Digamos todos, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no aman Jesús sacramentado, hijo predilecto del Padre Celestial Deseamos ser buenos discípulos tuyos y llevar tu mensaje de amor a todo lugar en que estemos Que entendamos que el reino de Dios ya está cerca Te rogamos humildemente por la conversión y salud de aquellos hermanos que están alejados de tu amor Bendice nuestro camino para que esté lleno de alegría, humildad y ejemplo Como lo hizo tu Madre Santísima, Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén De pie Como en Jesús, yo creo firmemente Que por mi amor, estás en el altar Que da su cuerpo y sangre juntamente De rodillas Oh agua y sangre del corazón traspasado del Redentor Purificanos y santificanos en tu divino amor Oh sangre del Cordero inmaculado derramada Sé nuestra primicia y gloria anticipada Ven Espíritu Santo A llenar nuestro entendimiento con la luz de la verdad Derrama tu sabiduría en nosotros para poder alejarnos del enemigo tentador Y cerrarle las puertas de nuestro corazón al pecado Te rogamos por tus discípulos para que no sean débiles Ante las adversidades terrenas E infunde tu amor en nosotros, Amén Sentados Padre Celestial Que llamas a todos tus hijos a la perfección Rey Romero Te rogamos por todos los sacerdotes Diáconos 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 permanentes Misioneros Seminaristas Laicos comprometidos Y fieles en general Todo esto te lo pedimos Por Jesucristo Señor Amén Sagrado corazón Que hoy cumplen 16 años de vida matrimonial Sagrado corazón de Jesús En ti confiamos En tu infinita misericordia Pedimos a Dios por todos los enfermos del alma y del cuerpo Por su comprensión Por su salud Por su salud Por su salud Juan Manuel Alcalá Jauregui Socorro Padilla Márquez Juan Andrés Alcalá Alonso Por su salud De María Andrea Alcalá Márquez Manuel Vallesilla Y familia Juanita Martínez Salvador Antiveros Agustina Martínez Antiveros Por la paz En nuestras familias En nuestra ciudad En nuestra patria En el mundo entero Por las familias Márquez Torres Deanda Márquez Gutiérrez Márquez Márquez López Jiménez Santiago Pérez Reyes Por el descanso De las benditas ánimas Del santo purgatorio Por todos los que han muerto De una manera trágica y violenta Miguel Márquez Márquez Ángel Zamora Por Francisco Guadalupe Torres Padilla Miguel Ángel Sánchez García Por las familias Pérez Rodríguez Pérez La salud de Javier Busos Camarena Berta Alicia Pérez Y familia Araceli Isabel Marisa Soledad Elías Lidia De Pérez Por la paz En nuestras familias En nuestra ciudad En nuestra patria En el mundo entero Por la santificación De todos los sacerdotes Y la multiplicación De las vocaciones A la vida Sacerdotal Religiosa Y misionera A la vida laical Por todas las personas Que nos escriben A través de la página De internet María Soledad Llanos Da gracias A Jesús O sea viva Ya que encomendó A su hijo En la hora santa Pues traía Algunos problemas Gracias a Dios Está viendo El resultado Se postran ante Jesús Para adorarlo Y bendecirlo Agradecen con una ofrenda A Dios Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que las presente Nuestro Padre Dios Y se haga Su voluntad Padre Celestial Gracias Por proponernos A Jesucristo Tu Hijo Como el camino Estrecho De la perfección Evangélica Gracias Por darnos El entusiasmo De seguirlo Te pedimos Humiblemente Que nos concedas Continuar Con la construcción Material y espiritual Del Templo Victoria Realiza Del Purísimo E Inmaculado Corazón de María Y el Centro De Formación Integral Jesús O sea viva Te lo pedimos Humiblemente Por Jesucristo Nuestro Rey Y Señor Amén De rodillas Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Y en eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén De pie Mi amor era pequeño Pero ya lo he encontrado Y ese pequeño amor Hoy se ha agigantado Te doy gracias Gracias Jesús Por haberme encontrado Por haberme salvado Gracias Jesús Te doy gracias Por haberme encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Sentados Para escuchar Con mucha atención La homilia De la palabra de Dios Del Señor Cura José de Jesús Reyes Romero Queridos hermanos Y hermanas Comparto con ustedes Ese momento de reflexión Después de haber escuchado El Evangelio de San Lucas He titulado Esa pequeña homilia Que la paz Reine En esta casa Esto fue lo que Cristo les indicó A sus discípulos Cuando entren En una casa Digan Que la paz Reine En esta casa Si la gente Que vive Es amante De la paz El deseo De paz Y ustedes Se cumplirá Si no No se cumplirá Efectivamente Recuerden bien Hoy escuchamos Tantas voces De tantos hogares Que desean vivir En paz Pero saben Muchos hogares Fueron dejando pasar El ahí se va El no pasa nada Así sabían Y entonces Quisieron llevar una vida Alejados de Dios Otros Se conformaron Solamente con la Santa Misa Pero sin compromiso Otros No hicieron caso A la palabra de Dios Que les invitaba A cumplir con su misión Y fueron dejando pasar Todo eso Así podemos encontrar Tantas experiencias En tantos hogares Que hoy piden a gritos La paz Quieren la paz Y la paz es Cristo Jesús Pero ¿Qué es lo que sucedió? Un descuido muy grande Hacer a Cristo a un lado Ponerlo al margen De su propia vida Si Creer en Cristo Si Conformarse con rezar Lo mínimo Si Decir voy a misa Pero Por cumplir Ahora vienen los problemas Al no haber un compromiso Al no saber escuchar a Dios Y poner en práctica Su propia palabra Porque lo hemos dicho muchas veces Para eso vamos a misa Misa Viene de misión Voy a misa Para poder clarificar mejor Mi misión Efectivamente Por eso el padre Y la madre de familia Van a misa Con sus hijos Para poder entender ¿Cuál es mi misión? Voy bien Voy mal ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué soy descuidando? ¿En qué tengo que exigir más En mi propia familia? ¿O exigirme a mí mismo? Para poder ser fiel A la misión Que Dios me encomendó De salvar a esos hijos míos De sacarlos adelante Efectivamente Pero muchos Lo han descuidado Y hoy Hoy tienen sus graves problemas Los problemas son precisamente eso No hay paz en los hogares No hay esa paz Porque no todos se han comprometido No todos han querido trabajar Por el reino de Dios Algunos dicen Quiere trabajar Pero no lo han hecho Esto que Cristo nos presenta Es eso Si el hombre no quiere vivir en paz Nadie lo va a obligar Y a fuerzas No se construye el reino de Dios Reino de justicia De amor Y de paz Habrá hijos En la familia Que no les guste vivir Ese compromiso Que quieren vivir una apariencia Habrá en algunos hogares El padre de familia Que se resista A poder vivir De acuerdo a la voluntad de Dios O la madre de familia Y buscar un pretexto De que hoy Estoy cansado Más tarde Más tarde Y llegó la noche Y no se acercaron a Dios No agradecieron a Dios Se va enfriando el hogar El enemigo está viendo Cuáles son los hogares Que se están enfriando Y va metiendo su cola El enemigo se va colando Poco a poco Y empezar a confundir A enfriar los corazones Y empezarnos Y empezarnos A llenar de pecado Así trabaja el enemigo ¿Cómo conseguir la paz? Lo hemos dicho Fijémonos bien Por eso cuando Cristo Les dijo Si en esa casa No lo reciben O en esa ciudad No lo reciben Sálganse de ahí Sigan adelante Pero sacudanse antes El polvo De los pies Y díganles Hasta el polvo Que se nos ha pegado Los pies Nos Lo sacudimos En señal de protesta Pero que sepan Que el reino de Dios Es acerca Se les advirtió Y se les dijo No quisieron Allá ellos Y después vienen Los problemas Problemas tras problemas Por la falta de paz Porque cuando el corazón Del hombre No vive en paz Es signo del pecado Mientras no tenga Cristo en su corazón Hay desorden Por eso el pecado Trae desorden Nosotros estamos llamados A vivir en ese orden En el orden De la gracia Vivir unidos a Dios Vivir como hijos de Dios Vivir con dignidad Siempre Ante todo El poder Trabajar y luchar Como lo que somos Personas E hijos de Dios Ahora entienden Por qué en muchos hogares Se escuchan Gritos de desesperación Pidiendo paz Muchos hijos Ven violencia Entre sus padres Muchos padres Ven la violencia Entre sus propios hijos Sí Violencia Se resisten Acercarse a Dios Se resisten A vivir De acuerdo a la voluntad De Dios Se resisten A vivir con dignidad Como personas No hay paz Y mientras un hijo No está en paz En el hogar Se respira un ambiente Difícil Porque hay problemas Con ese hijo O con esa hija Siempre se está viviendo En eso ¿Qué hay que hacer? No desfallecer Hay que seguir adelante Hay que seguir luchando Hay que seguir trabajando Y la oración Es un medio Para poder pedir a Dios Que envíe trabajadores A sus campos Sí Al campo familiar Trabajadores que surjan Veraderos trabajadores De cada familia Decididos A seguir a Cristo A trabajar Cada quien eligiendo Su propia vocación Dios respeta La vocación De cada persona Lo que cada uno elija Pero que sea fiel Que cumpla con su misión Que viva en el temor de Dios Y que viva ante todo Sirviendo a los demás Glorificando con su vida Con sus propios actos Glorificando a Dios Por la oportunidad Que le da De vivir Y de servir a los demás Y de poder glorificar a Dios Con su propia vida Eso es lo que nos presenta hoy ¿Cuántos Piden Paz En el mismo hogar Permanezcan unidos Seguir luchando Y conseguir esa paz Solamente Unidos a Cristo Jesús Unidos a Cristo En la Sagrada Eucaristía Unirse en oración Y seguir luchando Por la conversión De aquellos que no Se convencen O no quieren O se resisten A cambiar de mentalidad Para transformar su vida Su corazón Y poder dar testimonio Con su propia vida De vivir como hijos de Dios Eso nos presenta hoy El Evangelio Comparto con ustedes Que cada padre y madre de familia Se esmeren Y saber Que la única manera Que haya paz en el hogar Es Alimentándose del cuerpo Santísimo de Cristo Ser fieles Servidores En el hogar Responsables Para con sus hijos Seguir luchando Por la conversión De todos Caminar unidos Y no dejar nunca La oración La oración es importante El rosario En la propia familia Y por aquel Que se resiste Todos unidos A pedir a Dios Por su conversión Llámese padre de familia Por él pedimos Por su conversión Llámese hijo o hija Por él pedimos Por su conversión Quien sea Todos debemos de unirnos Para poder Juntos en oración Pedir a Dios Por la conversión De cada uno De los miembros De la familia Y poder caminar Juntos Como hijos de Dios De dos en dos Los envió Que padre Y madre Familia Los dos Trabajen en su hogar Preparen a sus hijos Con un corazón Capaz de amar Y que ese mismo amor Lo proyecten Hacia afuera En el servicio En el bien De la caridad La cosecha Es mucha A los trabajadores Pocos Cristo envió De dos en dos A sus discípulos A donde él pensaba ir Entonces Inviten a Cristo Para que Entre a su hogar Y puedan vivir en paz Es el único Que podrá hacernos Gozar de esa paz Vivir bien Con nosotros mismos Con Dios Con los demás Con nuestro entorno Y cuando sucede eso Estamos trabajando Por construir El reino de Dios Justicia Amor Y paz Unidad Libertad Solidaridad Vida Esto es El reino de Dios Que el Señor Pues conceda la gracia A tantos hogares Que piden a gritos Vivir en paz Que sean los primeros En comprometerse Admitir en su hogar Al príncipe de la paz Que es Cristo Jesús Así sea De pie Eres punto final De mis sueños El principio De mi despertar La certeza De mis pensamientos Partitura de un nuevo cantar Partitura de un nuevo cantar Mi vida Mi vida y mi luz Mi vida y mi luz Te he seguido Con gozo Y con paz En la fe Siento solo De ti Caminando contigo Puedo comprender Que sin ti Y sin ti Ya no encuentro De parte De mi ser Has plantado Un olivo Una cruz Un olor En mi ser En las horas De sombra Y de miedo Cuando el gozo Parece fugaz Y en la cruel áribes Del desierto Eres vida Y remanso Y remanso De paz ¿Cómo fue que pasó? No lo entiendo Imposible encontrar Un porqué Solo sé Que tu amor Un misterio Fue la causa Que me enamoré Y el pilar Que sostiene Mi historia Y el espíritu Mi camino Mi vida Y mi luz Por ti Eres el sol De mi jornada Mi vida Me apostó Al todo Nada Cuando tú Me dijiste Ven y sígueme Transformaste Mi sino Trocaste Mi ser Te he seguido Con gozo Y con paz En la fe Siento Solo De ti Caminando Contigo Puedo comprender Que sin ti Que sin ti Yo no encuentro Que calme Mi ser Has plantado Un olivo Una cruz Y un laurel En mi ser Por ti Por ti En la fe En la fe Solo De ti Caminando Contigo Puedo Comprender Que sin ti Ya no hay fuente Que calme Mi ser Has plantado Un olivo Una cruz Y un laurel En mi ser Sentados Queridos hermanos Jesucristo nos llama a hacer el bien Por lo tanto No debemos hacer el mal Los que recibimos el mensaje de Cristo Y nos envía a transmitirlo a nuestros hermanos Debe ser motivo de alegría Si Alegría de llevar en nuestro corazón El mensaje del Evangelio Y alegría de sabernos enviados por Cristo A compartirlo a los demás Es motivo de mucha alegría Ser mensajeros del Señor Queridos hermanos Hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo Si De Jesucristo resucitado De Jesucristo triunfante Glorioso Él es la garantía de nuestra salvación Padre celestial Perdón Por todo el dolor que te ocasionamos Ayúdanos a ser buenos discípulos tuyos A llevar a cabo la misión evangelizadora Que tú quieres Padre bueno Porque tú solo quieres que seamos felices Y que vivamos en la paz En la justicia Y en la caridad Y sobre todo En el amor con el hermano caído Amén Jesús Te imploramos que no permitas que nos gloriemos en algo que no sea tu cruz Que nos des el valor de enfrentar todas las injusticias de este mundo Y te pedimos perdón por la indiferencia del mundo Ante todo el dolor que pasaste por nosotros al morir en esa cruz Amén Espíritu Fuente de luz Ilumina Y únenos A esos Tus setenta y dos discípulos Que con tu poder Y la gracia Que derramaste sobre ellos Concédenos Arrepentirnos De todo el mal Que hemos hecho Y convertirnos En hombres nuevos Para darte honor y gloria Por todos los siglos Amén De pie Señor Permite que te hable hoy Del dulce encuentro que me cambió Y ahora feliz de que te escuché Tus palabras de amor No fue en esas horas de ilusión Sino al decidir y mirarme bien Como amigo en mi alma te encontré No me esperabas ahí Señor permite que te hable hoy Que te hable hoy Que no se encuentra que me cambió Que me cambió Y ahora feliz de que yo escuché Tus palabras de amor Sentados Queridos hijos Nos dice La exhortación Apostólica Del Beato Su Santidad Juan Pablo II La Cristi Fidelis Fidelis Laichi Que nos examinemos Que nos fijemos En nuestro modo de vivir Y comprobemos Si ya somos Obreros del Señor Que examinemos Lo que hacemos Y consideremos Si en verdad Estamos trabajando En la viña del Señor Pidamos al dueño de la miez Que nos dé su gracia Para que tomemos Conciencia Del don que nos ha dado Y de la responsabilidad Que tenemos En la comunión Y misión de la iglesia A nadie le es lícito Permanecer Ocioso La voz del Señor Resuena En lo más íntimo De nuestro corazón Nadie puede disculparse Diciendo Que no fue llamado A colaborar El Papa Su Santidad Francisco Ha dicho a los jóvenes Lo siguiente A los enfermos Hay que llevarles La curación Porque Dios Quiere sanar Al hombre De todo mal Cuantos misioneros Hay que hacer esto Siembran vida Salud Y confort A las periferias Del mundo Que bonito es esto No vivir para sí mismo No vivir para sí misma Pero vivir Para ir A hacer el bien Hay tantos jóvenes Hoy aquí En la plaza Piensen A esto Y pregúntense Jesús me llama Para salir de mí mismo Para ir a hacer el bien A ustedes jóvenes A ustedes muchachos Y muchachas Les pregunto Tienen ustedes El coraje Para esto El coraje Para escuchar La voz de Jesús Es bello Ser misioneros Pero ustedes Son buenos Y me gusta esto Virgen valiente Inspira en nosotros Fortaleza de ánimo Y confianza en Dios Para que sepamos Superar Todos los obstáculos Que encontraremos En el cumplimiento De nuestra misión Enseñanos a tratar Las realidades del mundo Con un vivo sentido De responsabilidad Cristiana Y en la gozosa esperanza De la venida Del reino de Dios De los nuevos cielos Y de la nueva tierra Amén De pie El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévete en mí Muévete en mí Tóca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Tóca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Sentados Madre mía Hoy queremos pedirte Que nos des tu paz Para poder anunciar El reino de Dios A nuestros hermanos Para que cuando lleguemos A sus casas A anunciarlo Podamos dar De tu paz A esa familia Para que nos alcances Esa gracia Y reine tu corazón Inmaculado Y el sagrado corazón De tu hijo Queremos ir Anunciar Que su reino Está cerca Danos fuerza Paz Voluntad Seguridad Y sobre todo Mucho amor Para que vivamos Y transmitamos Y transmitamos El amor A la verdad Porque solo Si vivimos en el amor Y la verdad Tu corazón Reinará Amén Queridos hijos Después de haber meditado De que nos ha escuchado De que nos ha escuchado Ahora Que nos pide Que hagamos Después de lo que le hemos expresado Con el corazón Escuche Desde el corazón De Jesús Alma querida Diariamente Y a todas horas Estoy llamando A las puertas De tu corazón Para invitarte A que trabajes Conmigo En la construcción De mi reino Te he permitido Que conozcas Por medio De muchos Acontecimientos Que suceden A tu Alrededor La gran necesidad Que tengo De verdaderos Trabajadores Para mi viña Mira Hay muchos esposos Que un día Aceptaron Que los bendijera Con el sacramento Del matrimonio Porque deseaban Trabajar unidos A mi Y mira Cuanto se comprometen A vivir De acuerdo A la voluntad De mi Padre Dios Otros Ni siquiera La bendición Que hicieron De mi Si ellos Se decidieran A trabajar De verdad Para construir Mi reino La mayoría De los problemas Que tienen ahora Desaparecerían Y vivirían En paz Entonces Los frutos Serían dulces Agradables Y en bien De todos Yo los necesito A cada uno De ustedes A los niños Con su inocencia Y oración Al adolescente Con su sinceridad Y trabajo Al joven Con su honestidad Y transparencia En su corazón Para ser Mejores Mediante el conocimiento De la verdad Necesito A cada profesionista Para que desde su propio campo Mediante su entrega generosa Y desinteresada Y desinteresada Piensen siempre En el bien De los demás Antes que el suyo Y yo me encargaré De su recompensa También necesito También necesito Al obrero Para que trabaje Con el corazón Porque yo también Fui obrero Y todo lo hice Con el corazón Necesito al campesino Que con su fe Y con su gran sacrificio Diario Trabaja la tierra Que con la esperanza Y la confianza En mí Espera con paciencia Los frutos De la tierra Necesito al empresario Y al comerciante Para que practiquen La justicia Y sirvan de corazón A todos aquellos Que confían En su Honestidad Y como Olvidarme De mis enfermos De los cuales Conozco Su dolor Y sufrimiento Tanto del cuerpo Como del alma A ello Les pido Que se unan A mis intenciones Para que se ofrezcan En sacrificio Por la conversión De todos los pecadores Y a quien Me pida Que le ayude A cargar Con su cruz Yo le ayudaré Con todo Con todo mi corazón Finalmente Necesito de aquellos A quienes yo elegí Para una misión Muy especial Y a los que tengo Y a los que tengo En un lugar Privilegiado En mi corazón Sí A mis sacerdotes Y misioneros De los que espero Que sean los primeros Que con su entrega Y generosidad De vida Y de amor Ayuden a quienes Desean conocerme Cada vez más A vivir en el amor Y saberse dar A los demás Pero permítanme Hacerles Una petición especial Vayan por los pobres Y por los que viven Alejados de mí Me necesitan Y yo también Los necesito Para que trabajen Para mi reino Hijos Hoy les digo Desde lo más profundo De mi corazón amoroso Ayúdenme a trabajar juntos Para instaurar La justicia El amor La paz La unidad La libertad Y el respeto A la dignidad De toda persona Únanse conmigo Alimentándose Con mi cuerpo Santísimo Para que no desfallezcan Y les aseguro Que sus nombres Estarán escritos En el cielo Atentamente Tu amigo Jesús Jesús No lo olvides, soy tu amigo Un amigo que te escucha, un amigo que te observa Un amigo que te ama, un amigo que perdona Un amigo que te guía En la soledad, seré tu compañero Y en la tristeza, seré tu alegría En la debilidad, seré tu fuerza Y en la confusión, seré tu explicación Y en el arrepentimiento, seguiré tu perdón Y en la duda, seré tu fe No lo olvides, soy Jesús Soy tu amigo, tu gran luz No lo olvides, soy Jesús Soy tu amigo, tu gran luz Queridos hijos Así nos pide Cristo Que nos decidamos a seguir y a trabajar por su Rey Hay mucha necesidad en el mundo Principalmente en muchos hogares Comencemos con nuestras propias familias A trabajar por instaurar el Reino de Dios en nuestros hogares Donde se viva la justicia, el amor y la paz La unidad, la libertad, la vida Unidos a Cristo Jesús Vayamos abriendo nuestros ojos Aquí está Cristo El que ha venido al mundo A darnos todo No vino a quitarnos nada Sino el contrario A darnos todo Que es el mismo Pongámonos de rodillas y pidamos de que nos bendiga Para poder Iniciar Ese compromiso de amor Comenzar a trabajar En nuestras familias Por construir su Rey En nuestros centros de trabajo Donde quiera que nos encontremos Siempre Darte simones de la verdad En Cristo Jesús Pongámonos de rodillas A recibir la bendición Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia sufrió O si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Nos dice Señor Pan bajado del cielo Que con ti en sí todo deleite Oremos Dios nuestro Que en este memorial Nos has dejado la Que nos has dejado el memorial La pasión y muerte de tu Hijo Concedenos Venera de tal modo Los sagrados miserios de tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos constantemente Nosotros los frutos de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Recibamos la bendición Con el cuerpo santísimo De nuestro Señor Jesucristo Doy la bendición para ustedes y sus familias Por todos los enfermos del alma y del cuerpo Por todas las personas que están detrás de la radio Por las que van por carretera O se encuentran en los centros de trabajo Por todas aquellas familias que están unidas Participando de esta hora santa Recibamos juntos la bendición Con el cuerpo santísimo De nuestro Señor Jesucristo De nuestro Señor Jesucristo Gracias por ver el momento Amén. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Santa María de Guadalupe, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. Amén. Bendito, bendito sea Dios, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre morís en una cruz Y al cáliz desciendes por nuestra salud Y al cáliz desciendes por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios A todos muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, les pague Que descansen, muy buenas noches hijos, gracias por su presencia Que Dios les bendiga, buenas noches Aplausos 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 Gracias.